Vámonos con esta, la segunda parte de la Champions League. Vámonos, Manchester United 1, no, Manchester United 0, 1, Kikico de Mandí. Y quedaron en el bombar, quedaron Manchester United 1, 2, 2, Kikico de Mandí. Sorry, Laya 0, 1, Mifika, Laya quedó 2, 3, Mifika, Mifika. Y Juventus 0, 3, Mineral, y quedaron 1, 1, Mifika. Y esto quedó 4, 4, Mineral, y Leo, Leo, ¿sabes cómo se llama? Y después está Laya, el francés, 1, 2, Kielsi, y en el bombar quedaron 1 a 4, Kielsi. Y pasó Mineral, pasó Kielsi, pasó Mifika y pasó Kikico de Mandí. El de esas, esos 4, que pasaron a los 4 de final. A ver qué pasan con esos 4 y ya. Y ya. Ya veo por otro video, comparte, gustó. Y no nos pierdan los 4 de final, ¿sabes cómo huevo con los 4 de final? Esos son los partidos, esos son los 4 que pasaron aquí. En esa segunda, según un video. De la huerta. Vámonos, vemos por otro video. Bye, bye.